¿Que va a cagar? Soy Ronald Cameras Hola como están todos mi nombre es Ronald Cameras Este es el título que es mi amigo Como ya va a revisar el tutorial de vídeos Como siempre ustedes saben las cosas antes de que yo se lo diga Este es el nuevo juego de... Fisca el gusto que ya hemos abierto, porque si Ahora acá estamos en la caramela Esta la la caramela con la inclusión y todo Y aquí vamos a ver cuando giramos A ver que resiste Y bueno, ya sabrán que en mi anterior video En el primer video de Arrisque al Gusto Sale el mismo y obviamente salió la segunda Hace pocos días Y obviamente hay que hacerlo, ¿no? O sea, ¿quién mejor con el crop el sol? Y bueno, vamos a comenzar, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¿Cómo está sucio? ¿Cómo está? ¿Cómo está sucio? Bueno, vamos a comenzar aquí Bueno, esta cosa va a ser así Como ya sabéis en el juego, eso lo expliqué en el anterior video Ya habrá entendido un poco Así que vamos a comenzar Yo por el primer Ok, ¿qué es esto? Verde Salió verde Salió verde, sería pescado feo O si no, jugo de pera Allora, señores, señores, señores Cerro yo la miña cinta y vera la tuya ¿Hay tal verde? Ecco, verde, verde Allora, afortunadamente No 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 Es pescaga No A mi me tocó pezca A mí me tocó pezco Non me tocó pano esta es la buena 2 frutas ¿ok? no, 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 no ¿verdad? ¿o qué pasa eso? ¿alora es bueno? azul sabón graso sabón o una cosa de montaña que no me acuerdo ok, vamos no te creo no te creo un tiro no en Japón un tiro no te creo no te creo no te creo aquí está los dulces serían los dientes y algo muy feo falta el color amarillo para comer el color amarillo así que agarramos como que ya faltan 2 para acabar la veo un poco mal 1,2,3 sí 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 limone no 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 ahora 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 solamente una sería la mora sería letame fresco no otra una torta de no una otra una una otra 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 perfecto ahora el va a mostrar su caramela estas son todas estas son todas las mías ahora la fija será comer toda toda hasta meterla adentro sin botarla ok 1,2,3 vamos vamos al medio esta es muy grande esta es la que diga es muy grande entonces esta se terminó que te desplocó 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 Me he venido todo el desboque Ok Me dieron ganas de vomitar sinceramente Ok hasta aquí el video de hoy Acabamos toda Gracias por ver el video si vieron hasta el final Así que ya saben dale me gusta al video Suscríbete, comenta si te gustó Comparte con tus amigos El video y conmigo será hasta la próxima semana Si quieren seguir a él en Instagram Tiene una página de Milan Que está muy buena que ya casi llega a los 10.000 seguidores Pueden seguir lo que está apareciendo acá Aquí está apareciendo el mio Ronald Camaras También están apareciendo su Snapchat y el mio Y conmigo será hasta el próximo video Ya saben tú, yo, yo, tú Kiss me ok Headshot Y conmigo será hasta el próximo video Y conmigo será hasta el próximo video Y conmigo será hasta el próximo video